Hermanos, nos vamos a febrero. Nos vamos a febrero, no se sabe todavía la fecha exacta, no se sabe el lugar exacto, pero ya se sabe que Volkanovski va a enfrentar a Ilia Tupuria. De esta forma se pone fin, se pone fin a un largo camino de especulaciones que va a pelear en enero, no va a pelear en febrero, hablando de Volkanovski, la mente como está físicamente, que esto, que lo otro. También se ha hablado mucho, sabemos que personas importantes de la UFC estuvieron por España y quién sabe, pero bueno, quién sabe. Sabemos que Tupuria se rumoraba, oye, no, hay un título interino porque el nocao, oye, que tal vez van a enfrentar a Holloway, que si esto, que si aquello, que si más allá, no. Bueno, ya está aquí el gran momento de Ilia Tupuria. Para Volkanovski se trata de una defensa importante y de eso vamos a hablar también. Para Volkanovski se trata de una defensa importante, pero para Tupuria es algo, es como una oportunidad que tienes que agarrar por los cuernos y no soltarla. Para Tupuria se trata de algo realmente impresionante en su carrera. Para Tupuria es como un todo o nada. Después de haber llegado como un huracán, después de haber hecho su tarea también, tal vez en un tiempo corto, desde el punto de vista de pelea, no son tantas las peleas de Tupuria, pero Tupuria ha impresionado lo suficientemente al alto mando como para decir aquí no hay otra pelea, no hay otra pelea. Uno puede decir que Holloway se mantiene a un nivel enorme porque Holloway solamente ha perdido en la división con Volkanovski y que tal vez en una hipotética pelea, tal vez pudiera perder Tupuria contra Holloway. Eso era una preocupación de cierto círculo, la preocupación de que, ok, no va a pelear por Volkanovski, le van a dar un tiempo, van a hacer la pelea interina entre Tupuria y Holloway y ahí puede perder Tupuria. Yo no estoy diciendo que va a perder, digo que puede perder. ¿Había un riesgo para el georgiano español? Sí que lo había. Decir que Tupuria iba a pasar por encima de Holloway es algo que uno como periodista serio no puede decir por simple populismo. No se descartaba un descalabro, pero esa preocupación ya queda fuera de lugar. Ya sabemos que Tupuria va a pelear contra Alexander Volkanovski en febrero. Pero no sé si pueden hacer algo en España. Yo sí sé que personas importantes estuvieron por allá. No sé. No sé si lo van a hacer en los Estados Unidos. Yo esta pelea de Volkanovski y Tupuria, a no ser que el gobierno australiano, que esa es la otra, el gobierno australiano, que ha firmado un acuerdo para hacer varios pay per view, se lleve la pelea a Australia, donde va a ser un éxito la pelea. Yo veo solamente tres escenarios, Australia, España o los Estados Unidos. Pero aquí hay un elemento importante, aquí hay un elemento muy, muy importante que yo quiero que ustedes tengan a mano. Y es el elemento del momento, del momento que está viviendo Alexander Volkanovski. ¿Por qué el timing le está dando una ayudita a Ilia Tupuria? Porque este Volkanovski que vimos inmediatamente después de la pelea contra Islam Makachev, es un Volkanovski más vulnerable, es un Volkanovski con más grietas como nunca antes se lo habíamos visto. Es un Volkanovski que ha mostrado lagunas, tanto en lo físico como en lo mental. En lo físico porque toma la pelea con muy poco tiempo y es víctima de un gran knockout. Si ustedes me conocen a mí, yo siempre digo que hay, no siempre, pero hay ocasiones en que un knockout altera una carrera. Y habría que buscar profundamente en la carrera de Alexander Volkanovski para encontrar un knockout tan monumental como que él recibió a manos de Islam Makachev. Eso por un lado. Lo otro, el tema de que si no tomaba la pelea me volvía loco. El tema que ustedes no saben lo que está pasando en mi mente. El tema de un hombre que se ve humano. Volkanovski antes de la revancha contra Makachev parecía de granito, parecía esculpido en piedra. Parecía un hombre fuera de lo común. Ahora es un hombre alcanzable. Ojo con esto. No estoy diciendo que Tupuria es favorito. No estoy diciendo que Tupuria es favorito. Lo que estoy diciendo es que la ventana de diferencia, el espacio de longitud entre uno y otro se ha reducido y se ha reducido en beneficio de Ilia Tupuria. Tupuria creo que va a esta pelea. Bueno, ustedes saben cómo es Tupuria. Tupuria es como ustedes quieran definir la palabra confianza. Usted busca la imagen de Tupuria y la pone confianza igual a Tupuria. Tupuria es un tipo que desde que yo lo conocí por primera vez me está diciendo que va a ser campeón, me está diciendo que es el mejor, me está diciendo que no hay nadie como él en toda la empresa y me está diciendo que Volkanovski sencillamente le está guardando la faja para el futuro. Que Volkanovski es alguien pasajero entre la tenencia del título y él y que eso se va a acabar en el momento en que se enfrenten. Ese momento, ese momento, ese momento ya está aquí, señores, ese momento ya está aquí y sencillamente lo que hay es un corrimiento. Se hablaba del 20 de enero, el propio Volkanovski había dicho antes de la pelea con Macachet, había dicho el plan mío es ahora ganarle a Macachet, me hago campeón ligero y ahí peleo el 20 de enero en Toronto y defiendo mi faja de las 145 libras. Mucha gente dijo es una locura volver tan pronto de un nocao así es una locura. Yo creo que sigue siendo un mes después muy poco tiempo de recuperación para Alexander Volkanovski y ya veremos si Volkanovski va a esta pelea con Tupuria arrastrando secuelas de lo que vivió contra Islam Macachet o Tupuria puede aprovechar esta nueva visión de Alexander Volkanovski. Este nuevo momento de un Volkanovski que no es ya esa figura granítica que habíamos visto en el pasado. Así que ya lo sabes tú, en enero, Brico Duplessis contra Strickland y en febrero, Alexander Volkanovski contra Ilia Tupuria. Ilia, el momento que tanto estabas esperando, el momento ya está aquí. Ahora tienes que aprovecharlo.